Sí, buenos días. Esta es la actualización de los sistemas meteorológicos que podrían estar afectando al país en estos próximos días. Tenemos un sistema de baja presión que se ubica al norte de Centroamérica. Tiene ahorita un 30% de probabilidades de convertirse en un ciclón tropical. Este sistema está permitiendo que ingrese humedades del Pacífico hacia el país. Por eso vamos a seguir con lluvia estos próximos días, principalmente la cordillera volcánica y la zona norte del país. Tenemos varios sistemas también en el Atlántico. Tenemos el huracán Florence, categoría 4, con una dirección hacia el noroeste. Va a impactar la costa de Estados Unidos en estos próximos días. De ahí, la tormenta tropical Isaac se encuentra en el Atlántico con una dirección hacia el oeste. Va a ingresar al Caribe en los próximos días, pero cuando ingrese al Caribe, según los últimos análisis meteorológicos, va a ir con una dirección hacia el noroeste, no nos va a estar afectando directamente. Posiblemente la zona de convergencia se acerque y podría afectar también al país estos próximos días. Hay que estar siempre pendientes de los pronósticos. Tenemos también el huracán Helen, que se encuentra en el Atlántico. Va con una dirección hacia el noroeste. No nos va a afectar en ningún momento aquí en la región centroamericana. Ya en esta imagen podemos observar las posibles trayectorias que podrían tener los sistemas que podrían afectar al país. Tenemos esta baja presión al norte de Centroamérica, que posiblemente ingrese al Golfo de México en los próximos días. La tormenta tropical Isaac en el Atlántico con una dirección hacia el Caribe, pero esperamos que cuando ingrese el Caribe tome una dirección hacia el noroeste. El huracán Florence, que se encuentra en el Atlántico, también va a impactar en la costa este de Estados Unidos. y Helen en el Atlántico con una dirección hacia el noreste no nos va a afectar al país. Esta es prácticamente la última actualización de los sistemas meteorológicos.